¡Gracias! ¡Sos... llegan más! ¡De poder jugar, aquí en el carro! ¡Ven a ver, los ponemos! ¡La mano, Moren! ¡Ven flotar! ¡Ven flotar! ¡Ven flotar! ¡A ver, claro! ¡Ven flotar! ¡Ven flotar! Música 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 Que le destapó su nivel De aquí en adelante de Cierasmo Batallarán pa' poder con él Un saludo para Empuedre Lucero Hasta la región de Los Llanos ¡Puro Derey! ¡Ay-ha! Con la muñeca se vio sobrado Luego una tercia jugó Moy no le bajó nunca la vara En Amarola ganó Esa y el pueblo de su dueño Solo el carril, el darey lleno Parrandero y la clave siete Lagarto de San Miguel El capote de Cuadramadero Todos ellos atrás de él La agenda la tenía completa Le tronaban puertas cada mes Sus patas se ganaron respeto En todita la región Con el Manuelito allá en pasaje Ahí de más elusión En el dos mil contra la elegante A los picos en un carrerón Recio anduvo y celesto y recio Fue un colico quien lo hizo perder En total once fotografías Las que colgaba en la pared Ya no estará el terror de Los Llanos Recordarlo me enchina la piel ¡Suscríbete al canal!